Se que llevamos de tickets vendidos, creo que antes de que comenzara, entre 1000 y 1200 euros. Y hoy, bueno, hoy ya empieza a haber muchísima gente y solo llevamos 20 minutos. Me gustaría que se pudiera llegar a los 3000 o 4000 euros, más llana sería fantástico. Sería muy bonito que el año que viene se volviera a repetir, pero que fuéramos el doble de peluqueros y se recaudara mucho más dinero. Es una iniciativa bonita, no sé de quién habrá salido, de L'Oréal o de Toni, pero muy bien. En cuanto me lo propuso, pues no lo dudé. Más que nada lo he hecho por solidaridad, no por peinarme ni nada, porque ya ves, peinarme, ya ves, todo a mí me da igual. Es simplemente por donar y todo eso. Me he enterado porque mi hermana había comprado los tickets y me ha llamado, porque yo no sabía nada. Me ha parecido muy bien, porque me ha gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!